Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de la inferencia en lógica de primer orden En los vídeos anteriores hemos visto por un lado la definición de la lógica de primer orden y luego hemos visto, bueno, por los primeros, formas de hacer inferencia, ¿de acuerdo? Decíamos que no se podía hacer tablas de verdad debido a que la lógica de primer orden no lo permite dijimos, bueno, que se podía hacer deducciones incluyendo algunas reglas de inferencia más que tenían que ver con los cuantificadores y por último estuvimos viendo la resolución, ¿de acuerdo? La resolución es, por así decirlo, el tipo de inferencia más importante que existe También decíamos que la resolución tenía un gran problema El gran problema era el gran costo computacional que tenía Habíamos ganado, al pasar de lógica de proposiciones a lógica de primer orden pues habíamos ganado que la base de conocimiento era mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Pero a costa de que el coste de cálculo, bueno, por supuesto del tema de la unificación que vimos y demás pues era muy costoso y de esa forma, bueno, pues tenemos que de alguna forma mejorar todo ese rendimiento, aunque a pesar de que se puedan hacer algunas mejoras como vimos y demás bueno, pero hay que intentar mejorar todo ese rendimiento Bien, los lenguajes de programación lógica lo que hicieron fue aplicar, bueno, pues una serie de técnicas para, bueno, pues simplificar mucho de esos cálculos, ¿de acuerdo? Se basaron en dos enfoques El primero era, pues no permitir todo tipo de sentencias, ¿no? De fórmulas, sino solamente un tipo de fórmula muy concreto, ¿no? Que se llaman cláusulas de Horn, ¿de acuerdo? Por otro lado, lo que hicieron fue aplicar una serie de técnicas que vimos al final del vídeo anterior, estuvimos viendo una serie de mejoras aplicábamos una serie de técnicas, pues para simplificar también los cálculos a la hora de elegir las cláusulas que teníamos que ir comparando, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando esas dos cosas, se podía mejorar el rendimiento muchísimo o sea, a costa de que el lenguaje fuese menos expresivo y que de los cálculos, por así decirlo, se hicieran de una cierta manera pues se conseguía que, bueno, pues reducir el coste incluso a, bueno, pues a un coste lineal en algunos casos, ¿vale? Pero vamos a suponer que polinómico y tratable, ¿de acuerdo? Existen dos tipos de encadenamientos, tal y como vimos en la lógica de proposiciones si no os acordáis bien cómo funciona, allí vimos unos cuantos ejemplos, además de cómo se tenía que hacer, encadenamiento hacia adelante, encadenamiento hacia atrás y, bueno, pues voy a suponer que conocéis eso y voy a hacer como he hecho estos vídeos anteriores para no tener que explicar todo, absolutamente todo, porque entonces el vídeo ocuparía muchísimo o tendríamos que hacer un montón de vídeos sobre ello voy a suponer que habéis visto la lógica de proposiciones entendéis bien el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás en lógica de proposiciones y hoy vamos a ver qué cambios y qué mejoras hay que hacer, bueno, pues cuando trabajamos con lógica de primero orden, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que, como digo, que hay que hacer cuando trabajamos con encadenamientos es que nuestra base de conocimiento tiene que estar, bueno, pues construida solamente con cláusulas de Horn Bueno, rápidamente hago un resumen, las cláusulas de Horn son aquellas en las que son implicaciones, ¿de acuerdo? Son, bueno, un antecedente, si ocurre, o sea, si se cumple una serie de antecedentes entonces podemos concluir un consecuente, ¿de acuerdo? Y el antecedente, pues era una conjunción, ¿vale? Esto y esto y esto y esto, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacemos de esa forma, además, siendo esa conjunción de fórmulas atómicas no valía cualquier otro tipo de conjunción, sino de fórmulas atómicas, ¿vale? Pues entonces podíamos, bueno, pues definir una base de conocimiento solamente con eso, ¿no? Los hechos, esas serían las reglas y los hechos, pues básicamente, pues eran fórmulas atómicas que decían, bueno, pues que esto es así y esto es así, ¿no? Entonces, si lo hacemos así, pues podemos empezar a trabajar con encadenamientos, ¿de acuerdo? Como digo, en vez de literales, aquí en vez de literales, que lo que teníamos en lógica de proposiciones lo que vamos a tener son fórmulas atómicas escolimizadas y más concretamente vamos a trabajar luego, o sea, vamos a convertir básicamente en cláusulas o sea, en forma clausulada, ¿vale? Porque es la forma con la que se va a trabajar ya dijimos que realmente los encadenamientos son un... no diré, no diré, es un caso específico son casos específicos de la resolución, ¿de acuerdo? Entonces, en la resolución trabajábamos con fórmulas atómicas escolimizadas acordaros que la escolimización lo expliqué en el vídeo anterior ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues fórmulas atómicas en las que quitábamos los cuantificadores introduciendo constantes y funciones de escolem, ¿de acuerdo? Y de esa forma, bueno, pues se trabaja mucho más sencillo o sea, al final lo que haces son cosas para simplificar los cálculos, ¿de acuerdo? Como digo, bueno, son casos especiales de resolución de hecho, el encadenamiento hacia adelante realmente se basa en aplicar una mejora una técnica dentro de la... dentro de lo que es la resolución que es la cláusula unitaria la cláusula unitaria lo que nos decía es que si nosotros teníamos en un momento dado una cláusula en la que solamente una de sus fórmulas atómicas quedaba por determinar pues, su valor de verdad pues escogíamos antes esa que cualquier otra ¿de acuerdo? Entonces, vamos siempre a ordenar las cláusulas de forma que siempre nos salgan de las que tienen menos las que le quedan menos por determinar su valor de verdad menos fórmulas atómicas por determinar su valor de verdad a las que le quedan más y vamos a ir siempre escogiendo las que tengan menos porque están más cerca por así decirlo de la cláusula vacía si nosotros nos queda nada más que, por ejemplo tenemos una cláusula que dentro solamente tenemos una fórmula atómica solo una ¿de acuerdo? por determinar su valor de verdad pues si logramos bueno, pues compararla con otra resolverla con otra y unificarla con alguna de las fórmulas atómicas que tenga esa otra cláusula y conseguimos obtener la cláusula vacía pues ya habríamos demostrado por refutación por contradicción que la fórmula atómica que intentábamos introducir dentro de la base de conocimiento bueno, pues es valida ¿de acuerdo? es consecuencia, mejor dicho bueno, pues como digo el encadenamiento hacia adelante pues se basa en esa técnica de la cláusula unitaria de la resolución pero también veíamos que hay otra técnica que se llama la resolución de entrada ¿de acuerdo? que es la base en definitiva del encadenamiento hacia atrás la resolución de entrada recordemos que lo que hacíamos era que siempre que cogíamos dos cláusulas para resolver ¿vale? obteníamos una nueva ¿de acuerdo? una vez que ya bueno, pues unificábamos dos de sus fórmulas atómicas y bueno, pues las uníamos el resto de fórmulas atómicas de las cláusulas las uníamos en una sola pues esa es la que íbamos a utilizar o sea, no nos deshacíamos de ella sino es la que íbamos a utilizar para seguir haciendo resolución ¿no? entonces el resultado entonces el resultado de una resolución es lo que vamos a seguir utilizando para hacer nuevas resoluciones ¿de acuerdo? entonces nos quedábamos con esa la comparábamos con el resto de reglas de la base de conocimiento y cogíamos una de ellas volvíamos a resolver con esa y así íbamos encadenando una detrás de otra lo que se llama bueno, se llama una espina por así decirlo en lógica pero bueno, da igual el nombre que tiene tampoco es importante y bueno, pues se consigue que tanto en un caso como en el otro las resoluciones sean muchísimo más directas serán mucho más rápidas ¿cuál es el tema? que si encima a esas técnicas les aplicamos que vamos a tener cláusulas de Horn solamente cláusulas de Horn entonces se demuestra matemáticamente que utilizando solamente estas técnicas se puede resolver completamente todo es decir, todo además con un coste lineal ¿de acuerdo? por eso al final los lenguajes lógicos bueno, pues sacrifican parte de la por así decirlo de la de la potencia que tiene ¿no? de expresividad del lenguaje de primer orden bueno, pues para poder en un momento hacer cálculos que sean más más eficientes ¿de acuerdo? el encabezamiento de adelante se basaba en la siguiente técnica lo que hacíamos era cogíamos los hechos que había en la base de conocimiento y veíamos si esos hechos hacían verdad ¿vale? permitían que el antecedente de alguna regla fuese verdad por así decirlo si era así entonces podíamos la consecuencia de esa regla agregarla como un nuevo hecho a la base de conocimiento y lo hacíamos una y otra vez para ir infiriendo nuevos hechos y íbamos cumpliendo por así decirlo nuevas reglas de esa forma al final podíamos llegar a un hecho que era el que queríamos demostrar ¿no? la pregunta por así decirlo que tenemos que hacer ¿no? entonces en base a eso bueno incluso se podía hacer hasta que ya no hubiesen nuevas inferencias y de esa forma lo que habíamos hecho es inferir todos los hechos que se pueden obtener a partir de esos hechos y esas reglas en esa base de conocimiento ¿no? entonces bueno pues aquí lo que he hecho ha sido directamente sacar el pseudocódigo ¿vale? porque como digo las explicaciones y los ejemplos lo vimos en la lógica de oposiciones pero lo que yo creo lo más interesante es ver cómo es el pseudocódigo y cómo tenemos que hacerlo y básicamente bueno pues la he llamado LPO EHD preguntar porque LPO es de lógica de primer orden EHD es de encargamiento hacia adelante y preguntar es porque realmente nosotros lo que queremos saber es si esta Q que en definitiva es una fórmula es consecuencia ¿vale? de esa base de conocimiento o sea normalmente será un nuevo hecho ¿vale? la Q será una fórmula atómica que es un hecho que queremos demostrar si ese hecho se puede inferir a partir de esa base de conocimiento ¿vale? por eso es lo de preguntar bien ¿qué nos va a ver esto? pues lo que nos va a ver es una lista de sustituciones un conjunto de sustituciones diciendo bueno mira pues si aplicas estas sustituciones entonces este dentro de ese hecho entonces este hecho si se puede bueno inferir de la base de conocimiento o si no se puede si no se encuentra solución pues devuelve el fallo ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es entrar en un bucle que en principio se va a repetir de forma indefinida o sea se va a repetir hasta el infinito por así decirlo salvo que se cumpla alguna condición ¿vale? la condición la veremos más abajo la de que bueno pues en un momento dado si entramos por alguna de las que pone devolver o devolver ¿vale? o devolver sustituciones o devolver fallo pues seguirá mientras que no haga devuelva algo de esto pues seguirá ahí funcionando ¿de acuerdo? lo primero que tenemos que definir es un conjunto en cada bucle ¿vale? un conjunto con los nuevos hechos que vamos infiriendo ¿vale? yo aquí he dicho crear lista pero me doy igual porque en un momento dado podemos hacer que sea un conjunto ¿de acuerdo? crear lista que en definitiva va a guardar como digo los nuevos hechos que vamos infiriendo ¿vale? ahora tenemos que hacer por lo que acabamos de decir tenemos que ir mirando regla por regla de la base de conocimiento y ver que hechos la hacen verdadera ¿vale? si los hechos caen en la base de conocimiento hasta ahora hace verdadero su antecedente ¿vale? bueno pues lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a la forma normal clausulada entonces cogemos la regla la pasamos por un método y obtenemos su forma normal clausulada porque es más fácil de trabajar con ella aquí le llama este método identificadores únicos porque aparte de pasar a la forma normal clausulada tenemos que asegurarnos como siempre hemos visto lo vimos en el vídeo anterior a la resolución que los identificadores de sus variables de sus constantes y demás sean únicos ¿vale? y que no choquen con otros que hayan en la base de conocimiento ¿de acuerdo? una vez que tenemos esa forma clausulada pues lo que digo es que tenemos que coger los hechos que hayan en la base de conocimiento y ver si esos hechos satisfacen lo que se llamaba el cuerpo de la regla que en definitiva era un antecedente pero dentro de las cláusulas de Horn a los antecedentes se llamaba cuerpo y a las consecuencias se llamaba cabeza ¿de acuerdo? bueno es un nombre que tiene en programación lógica y lo he respetado ¿de acuerdo? entonces si los hechos realmente hacen verdadero los antecedentes de la regla ¿vale? lo satisface entonces vamos a obtener una lista de instituciones diciendo pues si haces esta sustitución y esta y esta pues resulta que vas a obtener vas a poder unificar por así decirlo los hechos con el cuerpo de la regla y de esa forma se satisface ¿de acuerdo? bien después de que tenemos esta lista de sustituciones puede pasar dos cosas que no se puede o sea que los hechos no satisfagan esa regla y entonces pues por así decirlo no entraremos por este bucle y pasaremos a la siguiente regla ¿de acuerdo? así hasta que encontremos una en el que sí que aquí haya sustituciones ¿no? por cada sustitución que haya sustituciones lo que tenemos que hacer ahora es ir probando esa sustitución bueno pues en la consecuencia de la regla para ver si de esa forma podemos bueno pues inferir algo a partir de ello ¿de acuerdo? entonces aquí lo que tenemos es la sustitución que acabamos de elegir tenemos que hacerlo por cada una de ellas ¿de acuerdo? tenemos sustitución hacemos lo que hacemos es sustituir eso en la como digo en la cabeza de la regla que como he explicado es el consecuente de la regla ¿de acuerdo? entonces hacemos sustitución y luego tenemos que es un nuevo hecho ¿vale? que es lo que en principio pues hemos inferido ¿vale? de esta regla acabamos de inferir esto pero aplicando esta sustitución bien ahora podríamos por así decirlo pensar que directamente lo que acabamos de inferir lo podemos agregar a la base de conocimiento pero antes de hacer eso por eso utilizamos aquí lo de nuevo tenemos que hacer algún tipo de comprobaciones si esas comprobaciones las pasa entonces lo que hacemos es agregar lo que acabamos de inferir al nuevo y al final del todo lo que vamos a ver es bueno pues agregar ese nuevo todo lo que hayamos inferido nuevo a la base de conocimiento entonces ¿qué tenemos que comprobar? pues lo que tenemos que comprobar es si esto que acabamos de inferir ya lo teníamos en la base de conocimiento porque si ya lo teníamos en la base de conocimiento aunque sea de una forma un poquito diferente es decir que lo tengamos escrito pero con otro mejor con otro tipo de variables otro tipo de de constantes y demás bueno pues en definitiva pues ver si se puede unificar con lo que algo con lo que existe ya dentro de lo que es la base de conocimiento y si es así pues entonces es estúpido agregar nuevos hechos que en definitiva ya son como repeticiones de los que tenemos lo que pasa es que la lógica de proposiciones era muy sencilla porque cuando inferíamos algo nuevo era un símbolo y ese símbolo lo comprobamos directamente en la base de conocimiento y decíamos bueno pues ya existe no lo agregamos aquí tenemos que unificar tenemos que hacer de nuevo el tema este de la unificación ¿vale? de lo inferido con todo lo que haya en la base de conocimiento ¿vale? y este todo incluye no solamente lo que hay en la base de conocimiento sino lo que ya hemos inferido en este ciclo o sea por eso aquí pues sobre todo es la unión de la base de conocimiento ¿vale? con lo que hayamos inferido ya en este ciclo ¿de acuerdo? pues esto todavía no está agregado dentro de la base de conocimiento pero podría ser que esto que acabamos de inferir ya esté repetido aquí en nuevo pero también no esté en la base de conocimiento ¿de acuerdo? entonces si podemos unificar inferido con lo que hay en la base de conocimiento y en lo que hay en nuevo aplicado también las sustituciones que aquí es que no me cabía entero he puesto sustitux ¿vale? porque realmente no me cabía entero lo de sustituciones ¿de acuerdo? entonces aplicando esa unificación bueno pues si se puede unificar pues entonces no hacemos nada si no se puede unificar entonces sí agregamos lo inferido a nuevo ¿de acuerdo? a nuevo no la base de conocimiento luego lo que hacemos es una unificación probamos a unificar lo que acabamos de inferir con la pregunta ¿vale? porque si lo que acabamos de inferir lo podemos unificar con la pregunta quiere decirse que ya hemos llegado a la conclusión que estábamos preguntando ¿de acuerdo? pero puede ser que lo inferido como digo antes sea lo que estábamos buscando pero que la forma los símbolos que está utilizando no sean exactamente los mismos entonces tenemos que comprobarlo mediante unificar si es así ese sería el resultado o sea ese realmente sería el resultado de aplicar estas sustituciones aquí también se me ha olvidado poner aquí lo de sustituciones perdón pero bueno lo corregiré en el documento que suba aquí habría que incluir las sustituciones que llevamos ya igual y si es así vamos a tener un nuevo conjunto de sustituciones S ¿de acuerdo? y S si es distinto de fallo o sea si aquí os decir es distinto de fallo porque sí que podemos unificar inferido con la pregunta pues entonces devolvemos S ¿vale? y saldríamos de este bucle ¿vale? saldríamos de ese bucle porque realmente ya hemos llegado a la pregunta que queríamos hacer si en un momento dado no hacemos preguntas y lo que queremos es que si se bueno pues se eh sostengan todas las conclusiones posibles en base a los hechos y las reglas que tenemos en la base de conocimiento pues entonces esto no lo ejecutaríamos y lo que tendríamos que hacer es seguir y seguir y seguir hasta que se cumpla otra de las condiciones ¿qué otra condición? bueno pues si hemos terminado con todas las sustituciones de aquí ¿vale? y hemos terminado también con todas las reglas vamos a ir aquí a una línea ¿vale? a una última línea que nos va a decir si eh nuevo o sea decir si no hemos inferido nada nuevo ¿vale? si nuevo está vacío pues devolver fallo ¿qué quiere decir eso? que si hemos probado todas las reglas si hemos probado todos los hechos si hemos probado todas las unificaciones todas las sustituciones y aún así no hemos inferido nada nuevo en este ciclo quiere decir que ya hemos llegado al final no se puede inferir nada nuevo a partir de lo que tenemos y de esa forma pues nuevo estaría vacío y estaría ahí entraría por así decirlo lo que es la condición de corte ¿vale? del bucle de este bucle repetir devolviendo fallo ¿de acuerdo? por eso no agregamos directamente lo diferido a la base de conocimiento sino que agregamos a nuevo para saber al final si habíamos terminado o no habíamos terminado ¿de acuerdo? por último ya una vez que bueno pues si hay algo nuevo o si realmente no se ejecuta esto porque nuevo no está vacío ¿vale? pues lo que hacemos es que agregamos lo que hay en nuevo dentro de la base de conocimiento y volvemos a repetir y a repetir y a repetir ¿de acuerdo? entonces como digo al final bueno pues no es tan complejo de entender lo más complejo que hay es hacer algunas tipos de cálculos como es el tema de unificar y demás que nos va a generar bueno pues unos costes elevados como nos pasaba con la resolución pero bueno aún así este tipo de algoritmo pues es mucho más rápido ¿de acuerdo? que lo que es la resolución como tal tengo que advertiros que realmente este tiene un problema igual que tenía la lógica de proposiciones ¿vale? y es el hecho de que realmente si nosotros lo que estamos es buscando la respuesta a Q y lo que queremos es obtener esa respuesta lo antes posible esto lo que va a hacer es que puede inferir un montón de hechos que sean irrelevantes realmente para contestar a Q es decir nosotros lo que estamos haciendo simplemente es como probando y probando y probando es como cuando en un momento dado hacíamos un árbol de búsqueda y lo que hacíamos era probar opciones probar opciones probar opciones y muchas veces probábamos caminos que no eran buenos hasta que encontrábamos una solución ¿de acuerdo? entonces el encadenamiento eso para solucionarlo se soluciona con el encadenamiento hacia atrás lo que hacemos es que partimos de la pregunta ¿vale? y lo que vamos haciendo es que bueno pues vamos viendo si los antecedentes ¿vale? se cumplen para ese consecuente con los hechos que tenemos que no pues entonces vemos cuáles no se cumplen y a su vez intentamos solucionarlos ¿vale? intentamos obtener sus antecedentes así repetidamente repetidamente y eso lo veremos ya lo que es en el encadenamiento hacia atrás ahora lo que vamos a ver es bueno pues a ver si de alguna forma podemos mejorar la eficiencia de este algoritmo porque este algoritmo como hemos dicho pues es bastante ineficiente entonces vamos a ver si incluso el hecho porque por ejemplo el hecho de tener que comprobar todas las reglas y todos los hechos una y otra y otra vez pues va a tener bueno pues un coste muy elevado cuando en realidad lo que nos interesa si una regla por ejemplo comprobarla de nuevo si alguno de sus antecedentes que faltaban no se ha inferido como nuevo hecho es estúpido estamos volviendo otra vez a repetir una misma comprobación cuando realmente no o sea es decir no hemos concluido nada nuevo que pueda que pueda satisfacerla entonces estamos bueno pues haciendo cálculos que en definitiva son inútiles ¿de acuerdo? bien aquí vienen unas cuantas de mejoras que se puede hacer a este algoritmo la primera mejora es utilizar lo que se llama un data log un data log en realidad es bueno un conjunto de cláusulas de Hall a la que se le pone una restricción más esa restricción es que no se va a usar funciones ¿de acuerdo? es decir vamos a tener constantes y vamos a tener relaciones pero no vamos a tener funciones ¿de acuerdo? si podemos definir así la base de datos sin funciones entonces perdón la base de conocimiento entonces lo que vamos a tener es algo muy similar a una base de datos relacional ¿de acuerdo? y entonces de ahí viene el nombre de data log ¿de acuerdo? entonces muchos lenguajes de de programación lógica lo que hacían era eso es decir no solamente te restringían el hecho de que nada más que podías incluir nuevas reglas y hechos que estuvieran escritos en el formato de cláusulas de horn sino que además no te permitían utilizar funciones y de esa forma facilita muchísimo la diferencia porque realmente el encadenamiento hacia adelante se vuelve decidible ¿vale? uno de los problemas que teníamos precisamente con la lógica de primer orden era que bueno pues que era indecidible semidecidible mejor dicho porque no se podía demostrar la satisfacibilidad debido a que puede haber objetos infinitos ¿de acuerdo? el hecho de utilizar funciones puede hacer que bueno por las funciones como se puede sustituir a la palabra de unificar pues un elemento por una función y la función a su vez tiene elementos dentro pues se puede crear un bucle infinito y quedarse atrapado ahí pero en cambio si no utilizamos funciones solamente que utilizamos constantes y relaciones pues entonces eso no puede ocurrir y entonces ya sí que no hay se vuelve finito por así decirlo el número de sustituciones que se pueden realizar y de esa forma el encadenamiento accederante pues se vuelve decidible como digo ¿vale? la siguiente regla que se puede aplicar para mejorar la eficiencia es precisamente que el conjunto de reglas sea el mínimo posible es decir lo que tenemos que hacer es intentar que el número de reglas sea el mínimo posible hechos todo lo que queramos pero reglas la menor cantidad posible y eso se hace mediante una serie de análisis ¿vale? cada vez que en un momento dado nosotros añadimos una regla dentro de la base de conocimiento bueno pues se puede programar de alguna forma pues que hacer una comprobación para ver si esa regla ya es redundante ¿no? y no hace falta entonces lo podemos hacer nosotros haciendo análisis o puede ser que incluso el programa tenga algún tipo de como te digo de analizador ¿no? que se encargue de comprobar si esa regla es redundante ¿de acuerdo? lo siguiente que tenemos que ver es bueno pues el tema de satisfacer ¿no? ya hemos dicho que antes teníamos un método que era satisfacer y bueno pues como en un momento dado podemos mejorar el rendimiento de ese método interno bueno pues se puede hacer de dos formas primero se puede crear índices como pasa en las bases de datos relacionales ¿vale? o bases de datos en general se pueden crear índices para poder acceder más directamente pues a ciertas relaciones ¿de acuerdo? por otro lado también podemos aplicar lo que vimos en la programación de los problemas de satisfacción de restricciones que eran los mínimos valores restantes MVR ¿vale? lo que vamos a hacer de esta forma es que al aplicar MVR que ya lo vimos en los programas como digo en los problemas de satisfacción de restricciones es que nos permitía ordenar las fórmulas atómicas de forma que bueno pues en el orden que lo ponemos sea más rápido ¿vale? de hacer los cálculos y de obtener la bueno pues las soluciones ¿de acuerdo? entonces como digo se aplica a este algoritmo ya lo vimos en ese vídeo del programa de satisfacción de restricciones y también hemos comentado algunas cosas dentro también de la lógica de proposiciones entonces tampoco me extiendo mucho ¿vale? y por último lo que podemos hacer es bueno pues aplicar una regla más que es la cadena incremental bueno pues esto básicamente viene a decir lo siguiente perdón esto básicamente viene a decir lo siguiente nosotros en un momento dado es lo que he dicho antes si nosotros en un momento dado tenemos un conjunto de reglas ¿vale? y nosotros cogemos y con los hechos que tenemos vamos a inferir nuevas reglas ¿no? bueno pues esas nuevas reglas se meten a un conjunto que sea nuevas ¿vale? lo nuevo inferido se mete dentro de nuevas bueno pues ese conjunto nos lo guardamos por así decirlo para saber cuáles son las últimas que se han inferido y en la siguiente ciclo lo que vamos a hacer es comprobar solamente aquellas fórmulas que queden todavía por determinar sus antecedentes pero que incluyan a esas nuevas hechos porque el resto de reglas que todavía mejor le queda bueno pues más fórmulas también por por obtener por demostrarse para poder cumplir sus antecedentes bueno pues esas reglas es estúpido volverlo otra vez a comprobar porque no hemos inferido nada que haga que esas reglas se puedan satisfacer ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer es solamente recorrer las reglas pero lo primero que vamos a hacer es comprobar si los antecedentes que tiene esa regla están dentro de los antecedentes que acabamos de inferir en el ciclo anterior ¿de acuerdo? y de esa forma pues mejoramos mucho el rendimiento ¿de acuerdo? en el encabezamiento hacia atrás lo que tenemos que hacer es ver si preguntar básicamente si en cierta pregunta ¿vale? se puede concluir a partir de la base de conocimiento entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues en la lógica de proposiciones dijimos que se podrían implementar las búsquedas del encabezamiento hacia atrás como una búsqueda I-O ¿de acuerdo? realmente ¿cómo lo podemos hacer aquí? bueno pues es relativamente sencillo si nosotros tenemos una conclusión Q lo que tenemos que ver es que reglas ¿de acuerdo? tienen esa conclusión ¿vale? la que nosotros estamos preguntando entonces si encontramos tres reglas que como conclusión tienen a Q ¿vale? pues lo que tenemos que hacer es comprobar si la primera regla se cumple en todos sus antecedentes o si la segunda regla se cumple en todos sus antecedentes o si la tercera regla se cumple en todos sus antecedentes ¿no? las fórmulas atómicas que hay dentro de sus antecedentes si es así si en alguna de ellas se cumple pues ya hemos cumplido Q si no pues tenemos que ver a su vez si los antecedentes que no se cumplen pues ver en un momento dado cuáles son los que no se cumplen entonces tienen que cumplirse ¿vale? entonces cogemos una regla en concreto de esa regla habrá unas cuantas fórmulas atómicas que con los hechos que ya existen se cumplirán y los que no pues tenemos que hacer un nodo y una búsqueda es decir tiene que cumplirse la primera fórmula atómica y la segunda fórmula atómica y la tercera fórmula atómica que todavía no tengamos que no tengamos todavía demostrada ¿de acuerdo? entonces de esa forma se van alterando nodos O con nodos I porque los nodos O son realmente comprobar si alguna de las reglas que tienen como consecuente ese objetivo bueno pues se cumple y los nodos I realmente es cuando nosotros lo que tenemos es los antecedentes las fórmulas atómicas del antecedente de una regla pues se tienen que cumplir todas y cada una de ellas por eso son búsquedas I ¿no? se tiene que cumplir la primera y la segunda y la tercera y la cuarta de las que sean ¿no? entonces aquí tenemos un método que básicamente LPO lógica de primer orden EHA encadamiento hacia atrás preguntar pues preguntar si Q es consecuencia de la base de conocimiento que vamos a verlo de siempre sustituciones o fallos ¿de acuerdo? aquí creamos una lista vacía ¿vale? de sustituciones porque se la vamos a pasar a la búsqueda O ¿de acuerdo? a la búsqueda O de aquí y bueno pues pasamos eso le pasamos a la base de conocimiento el objetivo en este caso sería Q ¿de acuerdo? de hecho aquí está ¿vale? el objetivo sería Q porque ese es el objetivo que queremos demostrar y ese pues sería la lista que acabamos de crear de sustituciones todavía vacía bien luego más adelante pues ya tendremos que tener en cuenta las sustituciones que se hayan ido realizando eso como hemos visto en la resolución también ¿no? como digo esta búsqueda O lo que me devuelve también es sustituciones o fallos como siempre y lo primero que vamos a hacer bueno pues vamos a crear una nueva lista con las nuevas sustituciones que vamos a agregar aquí para obtener estas ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? bueno pues lo primero que tenemos que hacer es coger todas las reglas por así decirlo que cumplan un objetivo o sea nosotros ahora vamos a hacer conocimiento nosotros tenemos un objetivo en este caso sería Q ¿vale? pues cogemos todas las reglas que tengan a Q como objetivo ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que este objetivo realmente puede ser una relación por ejemplo o puede ser una variable o puede ser entonces todas las reglas que en un momento dado pudieran ser pudieran ser que coincidieran con este objetivo ¿de acuerdo? con el objetivo que han pasado tenemos que cogerlas pero puede ser que todavía pues tenemos que ver si luego realmente se pueden unificar o sea es decir si realmente puede ser así por ejemplo el objetivo puede ser RAB ¿no? la relación de A con B bueno pues a lo mejor una regla tiene como consecuencia RXY siendo XY pues valores por así decirlo variables ¿no? entonces si es así bueno pues podemos concluir que esa regla puede ser una candidata a ser bueno pues una de esas reglas que nos puede dar la solución entonces una vez las tengamos las recorremos y ahora sí que tenemos que comprobar si se puede unificar el objetivo con esa regla ¿no? para eso lo que vamos a hacer es primero convertimos las reglas en forma clausulada pasándolo por el método que decíamos antes identificadores únicos por identificadores únicos será como decíamos para que no chocaran y demás bien una vez que lo tenemos ya convertido en forma clausulada la partimos y por un lado tendremos la forma clausulada del cuerpo es decir de los antecedentes y por otro lado de la cabeza que es la consecuencia ¿de acuerdo? ahora lo que tenemos que ver es si la consecuencia de esa regla se puede unificar con las sustituciones que tenemos con el objetivo ¿de acuerdo? si se puede unificar entonces nos volverá una lista de sustituciones en vez de volvernos fallos ¿vale? y lo que hacemos es que aplicamos esas sustituciones ¿cómo? pues lo que hacemos es lo siguiente llamamos al nodo I a la búsqueda I pasándole la base de conocimiento pasándole el cuerpo el cuerpo son las que nosotros en un momento dado los antecedentes que tenemos que demostrar que son verdaderos ¿vale? porque si demostramos que estos antecedentes son verdaderos entonces ya sabemos que la consecuencia es cierta ¿de acuerdo? entonces pasamos a la búsqueda I pasando a la base de conocimiento el cuerpo que son como digo la lista de antecedentes las fórmulas atómicas del antecedente ¿de acuerdo? y las sustituciones ¿vale? que acabamos de obtener porque esas son las que vamos a tener que usar para poder unificar también el cuerpo con el cuerpo con lo que a la hora de hacer por ejemplo los antecedentes las fórmulas de antecedentes tienen que utilizar estas sustituciones ¿de acuerdo? no sé si me explico bien ¿vale? una vez que la tengamos por cada una de ellas o sea por cada una de las sustituciones porque claro aquí puede ser que nosotros de aquí de la búsqueda I nos devuelva una o nos puede devolver varias sustituciones bueno pues ahí lo que hacemos es que cogemos todas esas sustituciones que nos devuelvan y las agregamos a nuevas esas sí que serían las que hay que agregar o sea es decir estas de aquí no lo que habría que agregar son estas de aquí ¿vale? no confundir este suds ¿vale? que está aquí con este suds que está aquí ¿vale? porque realmente es decir como no me cabía entero pues lo he tenido que abreviar ¿de acuerdo? eso lo hacemos por cada una de las reglas una vez que ya hemos hecho por cada una de las reglas pues lo que hacemos es que las nuevas que hayamos sustituciones que hayamos obtenido la agregamos a S que estaba aquí y la devolvemos ¿vale? la devolvemos de hecho la devolvemos aquí bien ¿qué pasa? si en algún momento dado aquí nos devuelve una sustitución ¿vale? que ya nos da la solución pues eso en un momento dado bueno pues lo vamos a saber y ya terminaríamos devolveríamos S y ya no habría que hacer nada más es decir lo que haríamos sería ir bajando 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 una vez que hayamos comprobado todo se irá subiendo y nos devorará las sustituciones y cuando llegamos aquí llamando aquí mejor dicho la primera vez pues aquí tendremos la lista completa de sustituciones que hay que aplicar a Q para bueno pues incluirlo dentro de la base de conocimiento ¿qué pasa si aquí nos devuelve fallo? si aquí realmente nos llega fallo o sea cuando llamamos a esto realmente tenemos un fallo bueno pues lo que tenemos es devolver S en definitiva habría que devolver S y me estoy dando cuenta que el pseudocódigo no está del todo bien ¿vale? intentaré no va a bañarlo porque realmente aquí tendríamos que haber comprobado una línea más que sea eso lo de si sustituciones es igual a fallo entonces devolvemos fallo ¿vale? hay que incluir aquí ¿vale? ya lo incluiré cuando suba este archivo pero básicamente es eso es decir la comprobación de que sustituciones no devuelve fallo pues si nos devuelve fallo entonces no hay que hacer nada de esto y directamente pasamos a devolver S ¿de acuerdo? o devolver fallo mejor dicho bien ahora lo que tenemos es la búsqueda Y tenemos base de conocimiento tenemos objetivo y tenemos sustituciones ¿vale? que nos pasan queremos vamos a ver pues una lista de sustituciones que es esta de aquí pero ampliada o fallo como siempre aquí sí que he hecho la comprobación de primero es si S que nos pasan por aquí es fallo ah por eso en la otra no había puesto claro por eso en la otra no lo había incluido porque realmente si nosotros aquí ya comprobamos cuando nos mandan aquí nos compramos las sustituciones si S es sustituciones fallo pues entonces devuelve un fallo ah por eso estaba aquí no entonces en la pantalla anterior no hay que agregar nada ¿vale? está aquí está aquí en general no me acordaba la verdad es que son muchas cosas y no me acordaba o sea en definitiva si la sustitución que nos pasan o sea la que le devuelve es fallo y nos la pasan aquí ¿vale? pues entonces ya aquí lo estamos comprobando y terminaríamos diciendo que devuelve un fallo ¿de acuerdo? bien ¿qué puede pasar también? pues puede pasar que el objetivo que nosotros tenemos que comprobar dentro de la búsqueda y acordaros que es hay que comprobar la búsqueda o sea hay que comprobar si la fórmula atómica primera es verdadera si la fórmula atómica segunda es verdadera si la fórmula atómica tercera es verdadera etcétera etcétera ¿no? todas las fórmulas atómicas que tengan antecedente bueno bueno pues si la cantidad de fórmulas atómicas que tenemos como objetivo dentro de la búsqueda ya es cero entonces ya hemos demostrado todas esas fórmulas atómicas ya hemos demostrado que todas ellas son verdaderas y entonces porque aquí en objetivo nada más que nos pasan la que quedan por así decirlo para comprobar entonces ya en ese caso si la cantidad es cero entonces devolvemos las restituciones y eso ya sería la solución ¿de acuerdo? tenemos una nueva lista esta nueva lista ¿vale? pues realmente lo que vamos a agregar a eso son las sustituciones como hemos hecho antes bueno pues las que vamos en definitiva a agregar aquí a sustituciones a las que nos pasan por aquí a ese para obtener estas nuevas sustituciones ¿vale? es decir aquí este nuevo como digo las nuevas sustituciones que vamos obteniendo de aquí las vamos agregando a nuevas y al final nuevas pues todas esas nuevas sustituciones se agregan a ese ¿de acuerdo? para devolver esto ¿vale? bien ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí dentro? bueno por lo primero lo primero que tenemos que hacer es que mientras que todavía nos queden objetivos por alcanzar es decir mientras que todavía tengamos fórmulas atómicas que demostrar tenemos que lanzar búsquedas en este caso como esto era un nodo I pues tenemos que buscar bueno tenemos que hacer búsquedas de tipo O ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno lo primero que tenemos que hacer es que por cada uno de los objetivos ¿vale? lo que vamos a hacer es pues cogemos el primero ¿vale? es decir de ahí están objetivos imaginaos que tenemos tres pues cogemos el primer objetivo la primera fórmula atómica que tenemos que demostrar esa fórmula atómica se convierte en un nuevo objetivo o sea es decir si nosotros tenemos el objetivo Q y resulta que tenemos que demostrar A, B y C y A y B ya las tenemos demostradas pues C es la que tenemos que demostrar entonces ahora tenemos que coger C y obtenerla como o sea llamarla de nuevo a una búsqueda O pasándole C diciendo oye que ahora tenían que demostrar que C es es verdad y para eso lo que vamos a buscar son reglas donde C sea el objetivo sea el consecuente ¿no? y así una y otra vez de forma recursiva entonces cogemos la primera ¿vale? lo cogemos la primera y básicamente en esa primera pues lo que hacemos es sustituir en ella las instrucciones que tenemos de aquí que nos han pasado por aquí pues las aplicamos y obtenemos una nueva o sea una nueva cláusula que es la que tenemos que demostrar como digo y la he llamado unificar ¿por qué? porque es la que tenemos al final que unificar con lo que hay en la base de conocimiento y demostrar que además es válida ¿de acuerdo? bien pues ahora cogemos y lanzamos la búsqueda O ¿vale? lanzamos la búsqueda O pasándole la base de conocimiento pasándole esa que acabamos de como nuevo objetivo y las instrucciones que tenemos ya bien eso nos va a ver una lista de sustituciones ¿vale? que se pueden aplicar y a cada sustitución la he llamado I ¿vale? porque ya no me cabía tampoco entonces la he llamado I ¿vale? además ya tenemos S tenemos instrucciones tenemos y pues no está siempre utilizando nombres que son muy parecidos ¿no? entonces por cada una de las sustituciones que nos va a volver esta búsqueda bueno pues la llamamos I ¿qué tenemos que hacer ahora? pues lo que tenemos que hacer es lanzar una búsqueda ¿vale? de tipo I en la que le pasamos la base de conocimiento el objetivo por así decirlo es el que tenemos aquí ¿vale? el objetivo es el que tenemos aquí y esa sustitución ¿vale? o sea que básicamente lo que hemos hecho es oye aquí según esta búsqueda O tenemos se puede alcanzar o se podría lograr ¿vale? que todo esté bien ¿vale? si aplicamos ciertas sustituciones ¿vale? pues vamos a ver si esas sustituciones nos pueden servir ¿vale? para bueno pues realmente alcanzar el objetivo que tenemos bueno pues ahora vamos a ver lo aplicamos hacemos una búsqueda I y vamos a tener una nueva lista de sustituciones ¿vale? esa nueva lista de sustituciones por cada uno de sus elementos cada uno de sus sustituciones es J ¿vale? y eso ya sí que son buenas porque claro como hemos visto que nos sirven o sea es decir ya tenemos sustituciones tanto para la búsqueda O como para la búsqueda I pues lo único que tenemos que hacer es coger cada una de esas sustituciones de la búsqueda que nos devuelve aquí la búsqueda I y agregarlas a nuevas ¿vale? y ya tenemos todo unificado todo perfecto y demostrado que bueno pues que que el objetivo se ha cumplido ¿vale? ¿qué pasa? eso es hay que hacerlo por cada uno de los objetivos realmente aquí o sea me refiero porque no las fórmulas atómicas del objetivo ¿de acuerdo? seguimos 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 en los bucles daros cuenta tenemos un bucle aquí otro aquí y otro aquí o sea es un poquito complejo pero bueno tenemos tres bucles imaginaros los costes que también tiene esto ¿vale? y una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que ya obtengamos todas entonces todas las nuevas sustituciones se agregan a las sustituciones que ya teníamos de aquí y se devuelven ¿de acuerdo? el algoritmo como digo así escrito parece un poco complejo pero básicamente si veis los ejemplos de analógica de proposiciones si veis os vais a ver que es bastante o sea es decir que no es tan complejo realmente lo único que vamos haciendo es bueno pues tenemos un objetivo que es la Q ¿vale? y cogemos las reglas probamos con cada una de esas reglas y esas reglas tienen como digo fórmulas atómicas en sus antecedentes pues todas de ellas se tienen que cumplir ¿que no se cumplen? pues tenemos que coger las que no se cumplen y hacer de nuevo una nueva búsqueda ¿vale? bueno pues como objetivo esa fórmula atómica que no se cumple y así una y otra vez hasta que ya lleguemos un momento en el que ya sí que tengamos reglas en las que se cumplan todos sus antecedentes y ya podemos agregar el consecuente con un nuevo hecho eso a su vez va a hacer que las reglas anteriores también se cumplan así hasta que volvemos otra vez al principio y todos los antecedentes de alguna de las reglas que tienen como consecuente Q pues se cumple ¿de acuerdo? pero claro en la lógica de proposiciones será mucho más sencillo porque lo único que teníamos eran símbolos y comparábamos símbolos y ya está aquí tenemos que trabajar con el tema este de las sustituciones y las unificaciones y demás que es lo que lo complica todo entonces la verdad es que no es tan sencillo de ver yo por lo menos he tenido que verlo una y otra vez y probarlo una y otra vez y creo creo que no me he equivocado a la hora de transcribir el suelo código de todas formas si veis cualquier cosa ya os digo que me lo comentáis y yo lo corrijo lo antes posible ¿de acuerdo? bien una vez que hemos visto todo el tema de lo que sería la bueno pues la lógica de primer orden una vez que hemos visto todo lo que son las inferencias ¿de acuerdo? vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje de programación por autonomía lógico ¿de acuerdo? que sería el prólogo también existe otro lenguaje se llama clips incluso fuciclips que fuciclips es una ampliación de clips que admite a su vez también lógica difusa ¿de acuerdo? pero bueno básicamente el prólogo es el lenguaje más conocido es el que más se ha usado a lo largo de la historia se usó muchísimo en los años 80 y 90 para hacer sistemas expertos basados en lógica ¿de acuerdo? y bueno pues tiene una serie de características y de diferencias con lo que es en sí la lógica de primer orden lo primero que tenemos que ver es que bueno pues que el prólogo es menos expresivo y más eficiente que lógica de primer orden ¿qué quiere decir esto? porque lo que hemos dicho anteriormente para que sea más eficiente ¿de acuerdo? tiene que ser menos expresivo entonces lo que va a utilizar realmente es el prólogo lo que se va a utilizar son cláusulas de Hall ¿de acuerdo? luego bueno pues hay que tener en cuenta que internamente lo que va a utilizar es encadenamiento sobre todo hacia atrás ¿de acuerdo? el prólogo lo que va a utilizar sobre todo desde encadenamiento hacia atrás que también lo hace más eficiente por eso lo he puesto aquí ¿de acuerdo? aunque también puede hacer para hacer ciertas mejoras puede utilizar como una búsqueda bidireccional en la cual utiliza encadenamiento hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo para ver si en un momento dado coincide en algún punto y así bueno pues mejora luego ciertos rendimientos porque con el encadenamiento hacia adelante también obtenemos hechos que son ciertos y que a lo mejor nos pueden servir más adelante ¿no? y aparte bueno pues también utiliza algunas técnicas más internamente de las cuales tampoco voy a entrar mucho ¿de acuerdo? por otro lado bueno pues deciros que utiliza semántica de base de datos acordaros lo que os dije del vídeo anterior ¿vale? la semántica de base de datos era que tiene que cumplirse ciertas condiciones como el hecho de que bueno pues cada identificador identifica de forma única un objeto y cada objeto como mucho tiene un único identificador y ya está ¿de acuerdo? otro que bueno pues suponía el axioma del mundo cerrado ¿no? asumir mundo cerrado que era que todas las fórmulas que en un momento dado no sabemos todavía cuál es su valor pues se supone que es falso o sea todo lo que todavía no sabemos pues se supone que es falso y ya está y por último si no recuerdo mal el aspecto estaba el único objeto ah bueno sí que los objetos que existían solamente eran los que nosotros habíamos definido como constantes ¿no? es decir no había más objetos salvo las constantes que habíamos definido de esa forma pues el número de objetos era finito y se podía trabajar con él porque uno de los problemas que teníamos con la lógica primordial era que el universo tuviera infinitos objetos ¿de acuerdo? entonces esa es la semántica de base de datos luego también tiene una serie de para darle más potencia al lenguaje como lenguaje de relación tiene implementado una serie de funciones aritméticas ¿vale? predefinidas estas funciones aritméticas tienen ciertas limitaciones no se pueden usar de cualquier manera ¿vale? pero básicamente nos servía pues para hacer a lo mejor sumas, restas, divisiones cosas de potencias cosas así muy sencillas de matemáticas para poder hacer luego bueno pues inferencias ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que incluyeron ciertos predicados con efectos secundarios para también y lo mismo darle cierta potencia al lenguaje de relación por ejemplo lo que serían para hacer entrada y salida ¿no? para leer y escribir bueno pues lo que se ha incluido son una serie de predicados ¿vale? que tienen esos efectos secundarios es decir no solamente tiene los efectos normales de lo que es crear nuevos o sea es decir incrementando la base de conocimiento sino que también provoca cosas externas como puede ser como digo lectura y escritura en ficheros o a través de red o por pantalla lo que sea ¿no? pues es así por último dos cosas muy importantes la primera como hemos visto es que una de las cosas más costosas es hacer unificación ¿de acuerdo? entonces Prolo lo que ha hecho de toda la vida es bueno pues implementar una unificación que es más sencilla más rápida ¿vale? pero que a veces falla ¿vale? que no no sostiene los resultados que no no hemos entrado y esperábamos entonces sobre todo con el tema de las funciones y demás pues como hay ciertos problemas pues lo que hace es que bueno pues no se complica la vida hace un cierta o sea intenta ciertas cosas lo intenta unificar de alguna manera pero prueba pues solo algunas cosas y si no lo consigue con eso pues dice que no se puede unificar luego tú lo ves y te dices pues sí porque mira que si cambias esto por esto y esto y esto pues sí se puede haber unificado pero un prolog para poderlo hacer para que sea más rápido pues lo que ha hecho es decir mira yo voy a probar unas cuantas cosas y si con esto no lo logro unificar lo siento pero paso ¿no? está claro que bueno pues tiene ciertos deficientes en unificación pero bueno conociéndolas pues se puede trabajar con un prolog y funciona bastante bien y además bueno pues de forma rápida ¿de acuerdo? por último el mayor defecto que tiene el que siempre se lo ha puesto y que además bueno pues es una de sus grandes hándicap y bueno pues todavía hay algunos intentos de mejoras de este tema es que bueno pues utiliza lo que se llama búsqueda en profundidad o sea búsquedas y o ¿vale? pero recordamos que la búsqueda en profundidad es decir la búsqueda y o la implementa como una búsqueda en profundidad mejor dicho pero uno de los problemas que tiene la búsqueda en profundidad recordemos primero en profundidad o pasaron lo he puesto así primero en profundidad es que precisamente podía quedar atrapados en bucles infinitos ¿de acuerdo? bueno pues Prolog no lo comprueba o sea no tiene ningún para mejorar el rendimiento la eficiencia no comprueba eso si se queda atrapado en bucles infinitos ah lo siento pues paras el programa y lo vuelves a lanzar y vuelves a revisar las reglas y los hechos y demás porque a lo mejor has definido algo que está mal ¿no? pero no lo comprueba entonces muchas veces no se sabe si es que el programa está tardando mucho en ejecutarse o es que se ha quedado atrapado en un bucle infinito ¿cómo lo podemos comprobar? bueno pues lo podemos comprobar porque se puede hacer depuración igual que cualquier otro recuo de depuración y vemos que está ahí se ha quedado pillado ¿vale? y entonces depurando 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 pues se ve ¿vale? pero es uno de los mayores efectos que tiene que no tiene ningún tipo de comprobación de bucles infinitos ¿de acuerdo? de todas formas no voy a entrar en en explicar todo Prolog porque básicamente bueno pues como he dicho no voy a entrar a explicar todo el lenguaje de programación siempre hay seguro que hay vídeos estupendos sobre Prolog hay un montón de tutoriales sobre Prolog entonces si tenéis más dudas pues bueno pues ya recurréis a ello ¿de acuerdo? quiero terminar bueno con la parte esta de inferencia haciendo un pequeño apunte sobre el tema de los problemas de satisfacción de restricciones y comparándolos con la lógica de primer orden porque tienen mucho que ver uno con otro de hecho la lógica de primer orden puede resolver los mismos problemas que puede resolver los algoritmos que vimos del problema de satisfacción de restricciones siempre y cuando los dominios que existan sean finitos en principio los dominios que teníamos en los problemas de restricciones eran finitos ¿no? los de los mapas con los colores y demás ¿no? había un número finito de países había un número finito de colores y entonces bueno pues no había problema en ese caso pues se pueden definir programas por ejemplo un prolog que resuelvan o resuelvan una solución a ese problema de satisfacción de restricciones ¿de acuerdo? entonces tiene mucho que ver uno con otro en el sentido de que solucionan el mismo tipo de problemas ¿no? hay que tener en cuenta que si lo que tenemos en un momento dado son dominios que no son es decir que no son finitos ¿vale? se ha definido un tipo de programación lógica ¿vale? que se llama programación lógica de restricciones que lo que hace es que os llamaba PLR ¿vale? abreviado PLR que lo que hace es que permite resolver problemas de satisfacción de restricciones en dominios que no son finitos ¿de acuerdo? ¿cómo lo hace? bueno pues lo que hace es una mezcla de lógica de primer orden con programación lineal porque básicamente cuando tenemos dominios que no son finitos acordaros que lo vimos en los programas de satisfacción de restricciones pues se utilizaba programación lineal para resolverlos entonces aquí lo que hace es una mezcla de lógica de primer orden con programación lineal ¿vale? esto nos permite bueno pues dar resultados pues lo que he dicho ¿no? o sea resolver por ejemplo problemas cuando tenemos dominios que son continuos ¿vale? pues los dominios que son continuos que puede ser 3 con 4 5 con 6 8 con 343 o sea no son los valores que tenemos no son fijos y infinitos sino que son infinitos ¿vale? dentro de dominios continuos pues podemos resolverlo ¿cómo lo resuelve? pues lo que nos da es un rango de valores por ejemplo nos dice que la variable X tiene que estar entre 3 y 7 y la variable Y tiene que estar entre 5 y 10 por ejemplo cualquier valor entre ellos sería válido tampoco voy a entrar en mucho más simplemente que lo sepáis ¿vale? que lo tengáis en la idea o por lo menos hacer un apunte porque es interesante saber eso ¿no? que la lógica de primer orden y luego se puede resolver el problema de satisfacción de restricciones con lo que si en un momento dado nosotros no podemos utilizar pues tenemos estamos utilizando por ejemplo Prolog y queremos resolver un problema de los que vimos en los problemas de satisfacción de restricciones bueno pues en vez de implementar aquellos algoritmos que vimos bueno pues podemos implementar bueno pues utilizar cualquier de los algoritmos que hemos visto de inferencia ¿vale? para en lógica me refiero de primer orden para resolver ese problema ¿de acuerdo? y que también incluso existe una ampliación que se llama programación lógica de restricciones que permite trabajar con dominios continuos ¿de acuerdo? bien pues aquí acabaría lo que es la inferencia en lógica de primer orden ¿de acuerdo? como digo la lógica de primer orden también la he dado muy rápido realmente he hecho vídeos un poco más largos para poder avanzar más ¿de acuerdo? y yo sé que bueno pues que a partir de ahora voy a o sea si esto a lo mejor ha podido ser un poco pesado y a partir de ahora voy a hacer ya vídeos más bueno más limitaditos ya más concretos sobre ciertas cosas más más pequeños por así decirlo y dentro de nada bueno pues ahora lo que vamos a ver es agentes lógicos de lógica de primer orden compararlos con los de lógica de oposiciones eso es un vídeo ya más cortito ¿de acuerdo? y a continuación he decidido que vamos a retomar momentáneamente y de forma muy muy concreta las redes bayesianas y porque vamos a comparar las redes bayesianas con la lógica de primer orden vamos a mezclar ambas para ver cómo se puede utilizar por ejemplo dentro de la lógica de primer orden cómo se puede mezclar con las redes bayesianas y con la probabilidad para bueno pues trabajar con el tema de la incertidumbre ¿no? entonces bueno en vez de dejarlo para más adelante pues lo vamos a hacer ahora que hace poco que hemos visto todavía la red bayesianas no hace mucho que lo vimos acabamos de ver lógica de primer orden y bueno pues vamos a hacer vamos a trabajar es un pequeño vídeo explicando algunas cosas tampoco voy a entrar mucho en profundidad ¿de acuerdo? a continuación lo que vamos a entrar de lleno es la planificación planificación con la lógica ¿de acuerdo? hemos visto planificación con el enfoque de búsquedas ahora vamos a ver planificación con la lógica la planificación de lógica tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes con respecto a las búsquedas ¿de acuerdo? entonces bueno pues es interesante porque realmente bueno pues es una de las aplicaciones que tiene dentro de la inteligencia artificial es el uso de todo lo que hemos visto de lógica en primer orden de lógica de proposicional y demás pues para hacer planificación ¿vale? es una de las aplicaciones y es una de las más interesantes por eso vamos a ver ya a partir de ahora una serie de vídeos sobre planificación en lógica ¿de acuerdo? y bueno pues poco más ya sabéis que siempre me gusta que participéis y colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal que siempre también me ayuda bastante a recordar que esto es una especie de curso ¿vale? entonces tenemos que ir viendo un vídeo detrás de otro para entenderlo publico vídeos bastantes vídeos a la semana lunes, miércoles y viernes ¿de acuerdo? y por último si tienes cualquier duda o cualquier cosa lo dejáis en los comentarios si veis que me equivocan algo de verdad os pido perdón me lo dejáis en los comentarios y lo corrigo lo antes posible como siempre os he dicho la lógica no es mi fuerte y se ha ido relativamente rápido no he tenido mucho tiempo entonces hay cosas que a lo mejor las he hecho demasiado rápido ya veis que algunas veces me he equivocado y demás y bueno de verdad que os pido perdón porque en parte quería avanzar y no quería por así decirlo dejaros sin vídeos esta semana y bueno pues a lo mejor algunas cosas las he hecho demasiado rápido pero es que me interesaba al ver esto no extenderme demasiado en esto para poder empezar a ver planificación realmente para planificación hay muchas de estas cosas que realmente casi que ni vamos a necesitar pero bueno ya que lo hacía pues por lo menos daros unas nociones básicas y rápidas un resumen rápido de todo ¿de acuerdo? pero luego cuando veamos planificación van a ser bueno pues van a ser básicamente básicamente son por dar una especie una especie como de guías ¿vale? de algoritmos hechos ya en lógica ¿vale? me refiero en cuanto a lenguajes lógicos de programación o sea con hechos con reglas ¿de acuerdo? o sea básicamente es daros los hechos las reglas para resolver ciertos problemas ¿de acuerdo? de planificación entonces ya no son algoritmos como los que hemos visto en búsqueda que son algoritmos de propósito general en el sentido que son lenguajes imperativos ¿de acuerdo? sino que aquí ya vamos a ver algoritmos que están definidos mediante hechos y verdades ¿de acuerdo? y bueno pues en cada momento si vamos a utilizar lógica de proposiciones o si vamos a utilizar lógica de primer orden en principio pues lógica de primer orden y básicamente un subconjunto de la lógica de primer orden como hemos visto porque luego en Prolog y demás pues hay que utilizar cálculas de John y demás ¿no? entonces bueno no me digo mucho más y simplemente deciros lo de siempre que hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.